Martes de la 27ª, Semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, tú andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, cuando una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino hacia Jerusalén, Jesús se hospeda en esta casa amiga, la de Marta y María. Jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad. Las dos son seguramente las mismas de las que habla San Juan, en el capítulo 11, las hermanas de Lázaro y a quien Jesús resucitó. La breve escena es muy familiar. Marta y María tienen carácteres diferentes. Una buena ama de casa, se esmera en atender en las cosas materiales. La otra se sienta a los pies de Jesús en actitud de discípula y la escucha atentamente. Ante la queja de Marta, Jesús amablemente le recuerda que sólo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Porque aprovecha la ocasión de que tienen al maestro en casa y le escucha. A veces Jesús recomienda claramente la caridad al servicio de los demás, como en el texto de la parábola del samaritano, que es el texto anterior. Otros, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha. A los dos apóstoles, y luego a los 72, les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales, que se centraran en lo esencial, en la predicación del reino. Otras veces, nos dice que busquemos el reino de Dios, que todo lo demás se nos dará por añadidura. Cuando quiso enseñarnos quienes eran ahora su madre y sus hermanos, recordamos lo que dijo los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, lo cual quiere decir que no podemos oponer las dos actitudes, la de caridad y de la oración, la escucha, pues son complementarias. Hemos de ser hospitalarios, pero también discípulos. Con el tiempo, para los demás, pero también para nosotros mismos y para Dios. O mejor dicho, primero escuchar la palabra de Dios y orar, pero después también necesitamos actuar y entregarnos en la vida concreta. Cada cristiano debe saber conjugar las dos dimensiones, la oración y el trabajo servicial. Preguntémonos, ¿cuál es el aspecto que yo descuido? ¿Me refugio en la meditación y luego no me comprometo? ¿O me dedico a un activismo ansioso y descuido los momentos de oración? El mismo Jesús buscaba momentos de oración personal, además de la comunitaria, para orar a su Padre, dejando por unas horas su dedicación explícita a los enfermos y a los discípulos. Nuestro trabajo no puede ser bueno si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no desautoriza el amor de Marta, pero sí le da una lección de que no tiene que vivir en excesivo ajetreo. Debe encontrar tiempo para la escucha de la palabra y orar y después puede actuar. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!